Que la audiencia de prisión preventiva para Keiko Fujimori por el caso Odebrecht continuará el próximo sábado 18 de enero por disposición del juez a cargo Víctor Zúñiga Urday. En la sesión del martes, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que la pena que le esperaría la lideresa de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos agravado por organización criminal sería de 18 años de cárcel. El magistrado agregó que Fujimori Gucci no tiene arraigo familiar y su libertad representa un peligro de fuga. El juez Zúñiga emitirá su fallo el próximo 23 de enero.